¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenido a las informaciones de media tarde por las pantallas de Canal 30 Televisión. Los invito a que revisemos las noticias en este día viernes ya 25 de marzo. Comenzamos contándoles que Residencia para Estudiantes Universitarios en Talca, tras la reparación de departamentos entregados en comodato por bienes nacionales al municipio de Villa Alegre, nuevamente alumnos de la educación superior de esta comuna podrán postular a cupos en estas residencias. El año 2017, bienes nacionales entregó en comodato dos departamentos en el barrio Río Claro en Talca por un periodo de cinco años prorrogables al municipio de Villa Alegre para establecer residencias universitarias. Este año, tras una mantención a los dos departamentos, se vuelven a abrir las postulaciones para los estudiantes villalegrinos. Bienes nacionales entregó en comodato a la municipalidad dos departamentos en la comuna de Talca para los alumnos universitarios o de estudios superiores que no tuvieran transporte o tuvieran problemas para estudiar allá en la ciudad. Nosotros entregamos ese beneficio, este año nosotros fuimos a reparar esos departamentos, había unos muy malas condiciones. Beneficio destinado a estudiantes de la educación superior que asistan a clases durante la semana en Talca, al cual pueden postular nuevos estudiantes así como quienes ya se encuentran haciendo uso de esta beca. Y también, producto de eso, va a haber un recambio en uno de los departamentos con algunos de los estudiantes, algunos porque no siguen, otros porque ya terminaron, y otros por mala conducta. Entonces, hay un recambio, pero el beneficio continúa, se los estamos entregando a los estudiantes universitarios ahora en el mes de abril. ¿Cuántos cubos tienen? Son seis y seis. En el fondo son doce alumnos que pueden tener residencia en estos departamentos. Los requisitos para postular a esta beca de residencia se encuentran en la página del municipio de Villa Alegre y se rigen por el reglamento interno de Residencia Universitaria de Villa Alegre. Bueno, eso lo está viendo el Departamento Social. Yo no manejo al detalle cuáles son los requisitos, no te los podría decir en este momento, porque en estricto rigor yo imagino que estar dentro del 40% más vulnerable, que es lo primero, por la necesidad de traslado también en los horarios en que salen de clase los alumnos. Muchas veces estudian hasta tarde y después no tienen locomoción de vuelta. Y eso es uno de los requisitos fundamentales para mí. Estas residencias universitarias para estudiantes se encuentran ubicadas en un tradicional barrio talquino cercano a la mayoría de los establecimientos de educación superior y consisten en dos departamentos habilitados para servir de hogar a jóvenes de Villa Alegre que no cuenten con los recursos para cursar su formación profesional. Seguimos con más informaciones. Yo le cuento que llaman a vacunarse ante aumento de casos de virus estacionales. Expertos de la Universidad de Talca, Marcelo Alarcón, precisó que es importante mantener vigentes las medidas de protección sanitaria junto con el descenso de casos del virus del SARS-CoV-2 y la llegada de la época más fría en Chile están aumentando los casos de virus estacionales o respiratorios, señaló el académico del Departamento de Bioquímica, Clínica e Inmunohematología de la Universidad de Talca, Marcelo Alarcón. De hecho, el especialista expresó que de todos los virus respiratorios estacionales considerados el año pasado, exceptuando el COVID-19, el 90% de las prevalencias lo ocupó el cincisial, seguido en segundo y tercer lugar por el virus de la parainfluenza y el adenovirus. Por ello, el académico hizo un llamado a la población y en especial a los grupos de riesgo a que se vacunen. Entre ellos, instó a los padres para que lleven a sus hijos a inocularse contra la influenza y acceder además a las dosis correspondientes contra el coronavirus, sobre todo en aquellos grupos familiares que aún no completan su esquema de vacunación establecido por la autoridad. Alarcón recordó que junto a los menores de edad, los adultos mayores también constituyen grupos de riesgo. Respecto al SARS-CoV-2, el académico señaló que todavía hay chilenos a quienes les falta la tercera o cuarta dosis. Acerca de un millón de personas aún se han vacunado. La población además debe tener cuidado ante el aumento de la influenza, cuyos casos se han duplicado en los últimos meses, según informó el Minsal, y precisó síntomas. En general, estos virus afectan al sistema respiratorio, produciendo congestión nasal y respiratoria, poco apetito, tos, estornudos, sibilancias, decaimiento e incluso malestar general, llegando en algunos casos a tener fiebre, así describió el experto. Para prevenir los síntomas y los contagios no debemos olvidar tampoco las reglas generales sanitarias, como son el del distanciamiento físico, la apertura de ventanas para la circulación del aire en lugares cerrados, el lavado de manos frecuente y el uso de mascarilla, así lo agregó Alarcón. Vacunación, en cuanto a lo que es el Ministerio de Salud, informó que con fecha 21 de marzo, según los datos del Departamento de Estadística e Información de Salud, se han administrado más de 50 millones de dosis de vacunas contra el COVID-19. En todo el país de este segmento de la población, un 94,99% han recibido una única o primeras dosis y un 93,43% han completado su esquema de vacunación contra el SARS-CoV-2, ya sea con la inoculación única o la segunda dosis en Chile. El Comité Asesor en Vacunas y Estrategias de Inmunización cabe, en documentos publicados el 9 de febrero, recomendó a la Administración simultánea de las vacunas contra los virus de la influenza y el SARS-CoV-2 en personas de tres años y más. Con esta noticia del ámbito de la salud, vamos a pasar a tomar contacto con nuestro compañero de trabajo que está en terreno, hablo del periodista Llanco Morales, porque él nos cuenta que Carabineros realiza trabajo de coordinación con establecimientos educacionales por violencia escolar. Este encuentro con todos los establecimientos educacionales de la comuna está realizando Carabineros de San Javier para aunar criterios frente a la explosión de violencia escolar y evitar que el fenómeno se replique en San Javier. ¿Cómo están ustedes? Tengan muy buenas tardes, gusto de saludarlos nuevamente. Nos encontramos en San Javier, a las afueras de la Quinta Comisaría de Carabineros, donde estuvimos conversando con el comisario de San Javier, el mayor Francisco Bustos, respecto a una situación que se ha vuelto muy preocupante a nivel nacional y que San Javier también en algún momento ya ha tenido algunos de estos ejemplos, afortunadamente no con consecuencias tan graves como en otras partes del país, incluso yéndonos muy cerca a la capital regional. Me refiero a la violencia escolar. Es así que justamente Carabineros ha estado muy preocupado desde el inicio de las clases de enfrentar esta situación. Algo estaban ya percibiendo que podría ocurrir. Las razones son variadas, desde dos años de ausentismo escolar hasta una situación climática en el sentido país que estamos viviendo, que podría hacer pensar que la llegada nuevamente de los escolares a clases iba a ser un tanto compleja. Pero para eso optaron simplemente por comenzar un trabajo preventivo previo al inicio de clases con los directores de los establecimientos. El mayor Francisco Bustos nos entrega mayores detalles justamente de cómo se está enfrentando desde San Javier este tema complejo que es la violencia escolar. Bueno, nosotros como Carabineros y como institución que lo que estamos realizando fue primero acercarnos nuevamente a los colegios por un tema de pandemia, como todos sabemos que no había clases, había estas restricciones de salud. Es por eso que nosotros necesitamos nuevamente volver a los colegios y reforzar estos lazos y generar una alianza en cuanto a la convivencia escolar. Ahora, ¿en qué consiste esto? De que en primera instancia el que habla se está entrevistando con todos los directores de los establecimientos educacionales, tanto que en la comuna de San Javier y ya espero en la próxima semana comenzar lo que es en Villa Alegre. Ahora, ¿esto qué contempla? De poder explicarle a los profesores una serie de temas que nosotros queremos abordar con los alumnos, con los diferentes niveles, en donde queremos comenzar con cada establecimiento con mesas de trabajo, con profesionales y docentes que los directores puedan asignar a fin de analizar estos temas, poder hacer la bajada y asimismo crear una metodología que pueda hacer partícipes al alumno. Ahora, esto yo no quiero que sea una simple charla, sino que quiero que sea un conversatorio, que el alumno también participe en forma directa, ya cuando se estén dando a conocer estos temas, que también van a ser talleres en cuanto a lo que es el tema vial, que también es importante y que también se ha dejado de poder educar, sobre todo, a los niños. Entonces, en base a eso también queremos abordar todo lo que es el poder, digamos, en cuanto a sobre todo lo que es la ley, digamos, es embarcarse esto también a los profesores, ya para darles también a conocer cuáles son las obligaciones que ellos tienen de denunciar y asimismo también con los apoderados. También pedimos en algún momento, ¿cierto?, que cuando tengan reunión, intervienen 5 o 10 minutos para poder abordar algunos temas para que logremos, ¿cierto?, tener una buena convivencia escolar en todo el establecimiento. Tratan de situaciones solamente aisladas, de situaciones que se generaron, inclusive que venían de antes de algunos niños, pero tenemos que decir que no hemos enfrentado estas situaciones que han ocurrido, lamentablemente, en otras zonas del país. Entonces, por eso es importante, digamos, que todos trabajemos, los padres, los profesores, los directores, los carabineros, y todos, ¿cierto?, seamos partícipes de esto para que no ocurran estos hechos acá en nuestra comuna. Que pueden haber varios factores que estén incidiendo ya en que un niño sea agresivo o que genere, ¿cierto?, una pelea o alguna situación, alguna agresión a algún docente. Entonces, pero también, y al analizar estos, digamos, estos factores, cada uno tiene, ¿cierto?, una responsabilidad. Y esa responsabilidad también parte por la casa, también parte por los padres. Entonces, el llamado, ¿cierto?, aquí, obviamente, que nosotros conversemos con nuestros hijos, orientemos, lo orientemos, veamos lo que están realizando. Y si, digamos, hay alguna situación en la cual, digamos, los alumnos o algún niño, ¿cierto?, esté en alguna situación de riesgo, es bueno que se acerquen, ¿cierto?, a las autoridades para poder hacer las intervenciones respectivas y poder ayudar a ese niño. Afortunadamente, hasta el momento, San Javier no ha presentado graves episodios como los ocurridos en otras partes del país. Sin embargo, esto sí lleva a tomar las medidas oportunas para evitar que esta situación se replique en nuestra comuna. Por supuesto, la invitación es que usted, como padre, como familiar de los niños, de los alumnos, también converse oportunamente con ellos para ir detectando si en su establecimiento están viviendo algún atisbo de violencia escolar. Volvemos con ustedes al Estudio Central. Que tengan una muy buena tarde y un excelente fin de semana. Yo les quiero contar que ya llegó el nuevo Velociraptor 360. Ha llegado a todos los hogares de nuestros abonados, revolucionando la forma de conectarnos. Con Velociraptor 360 ya no tendrás rincones de tu hogar sin alcance de Wi-Fi, permitiendo que cada integrante de tu hogar disfrute de toda la velocidad que te entregamos. Velociraptor 360 utiliza tecnología MET, usando un anillo de Wi-Fi en los equipos repetidores de tu hogar, evitando las interferencias y entregando mayor seguridad. Eso y mucho más con el nuevo Velociraptor 360 de TV Cable Loncomilla y Multicomaule, por más de 20 años entregando la mejor tecnología. Y con el Velociraptor 360 hacemos nuestra primera pausa comercial y ya regresamos con más informaciones. No se vayan. ¿Cómo están? ¿Sabes por qué estoy aquí? Porque quiero hacerte una invitación este viernes y todos los viernes, La Noche de tu Suerte, un programa de concurso y entretención por las pantallas de Canal 30. Ya lo sabes, viernes, 22 horas, La Noche de tu Suerte, solo por las pantallas de Canal 30. Ha llegado a nuestras sucursales de TV Cable Loncomilla, El Velociraptor. Con este nuevo dispositivo, tu Wi-Fi romperá muros. Tiene la fuerza que permite sacar el máximo provecho a tu navegación por Wi-Fi. Ahora, más equipos conectados a la más alta velocidad. Juega sin interrupciones y disfruta del Velociraptor. Producto exclusivo de TV Cable Loncomilla. Por más de 20 años, entregando la mejor tecnología. Y ya estamos de regreso con las informaciones por las pantallas de Canal 30 Televisión. Nuestro informativo de media tarde en este día, viernes 25 de marzo. Y presten mucha atención a esta noticia. Es de Linares y queremos compartirla con ustedes porque tras dar la pelea por años contra una rara enfermedad, Rubéncito falleció. El pequeño linarense dejó un vacío en el corazón de su familia y de la comunidad entera que hizo parte de las campañas solidarias en su ayuda y que día a día hicieron presentes con muestras de cariño hacia él y su familia. Pesar y congoja existe entre los linarenses tras darse a conocer el fallecimiento del pequeño Rubén Ignacio Inostroza Ramírez de tan solo 7 años de edad, afectado por una rara enfermedad. Su caso se dio a conocer hace ya algún tiempo cuando su familia organizó diversas actividades para reunir fondos que le permitieran mejorar su calidad de vida. Su familia agradeció el apoyo recibido durante estos años por parte de la comunidad que muchas veces de manera anónima entregó todo el apoyo para que el pequeño Rubén siguiera dando la batalla contra su diagnóstico. Las palabras de Carolina que muchas gracias por todo el apoyo que nos dieron en su momento cuando realizamos la rifa igual agradecer a toda esa gente que colaboró con nosotros a toda la gente que nos siguió siempre apoyando a pesar de todo no tenemos más palabras que decir solo agradecer ni si quieren asistir las puertas están abiertas para todo el mundo muchas gracias la muerte de un niño es un hecho difícil de asumir es imposible pedir resignación menos cuando Rubéncito logró ganarse un lugar en el corazón de todos quienes lo conocieron y amaron dar la gracia la gracia a todo por todo el apoyo que hemos recibido durante mucho tiempo durante todo el proceso de Rubén fue increíble la muestra de apoyo, de cariño y Rubén todo eso lo sentía le leíamos todos los mensajes que se reían el mensaje que llegaba el mensaje que se lo leíamos y él siempre expresaba una sorpresa felicidad a pesar de todo lo más que estaba él siempre se enreía bueno y ahora nos vamos al ámbito policial y presten mucha atención a esta noticia que ocurrió acá en nuestra comuna de San Javier PTI detuvo a pareja que vendía drogas en Escaipa de la comuna directives del equipo microtráfico cero de la brigada de investigación criminal de San Javier en coordinación con la Fiscalía Local y el Departamento de Seguridad Municipal lograron detener a un hombre y a una mujer que comercializaba sustancias prohibidas a menores de edad el hecho se registró en atención a denuncias ciudadanas recibidas por parte de la Vicrim San Javier que daban cuenta de un punto de venta de drogas en un skatepark de la misma comuna es así como oficiales policiales del equipo de la comuna a través de una orden de investigar de la Fiscalía Local de San Javier del mes de febrero comienzan a realizar diferentes diligencias investigativas y de coordinación entre ellas variadas exposiciones sobre el tema ante el Consejo Comunal de Seguridad gracias a dicha coordinación en la jornada del lunes detective del equipo MT0 de la Vicim de San Javier recibieron un llamado del director de seguridad municipal quien habría observado por las cámaras de televigilancia a una pareja realizando venta de drogas a escolares al llegar al lugar los oficiales policiales identificaron a dicha pareja comprobando que portaban en sus pertenencias cannabis a granel y dosificadas además de elementos asociados a su dosificación y venta por lo anterior fueron detenidos un hombre y una mujer mayor de edad quienes con la evidencia obtenida fueron puestos a disposición del juzgado de garantía a solicitud de la Fiscalía para su control de detención es que tener bastante ojo también en este tipo de información y viendo de quienes realmente están ahí haciendo estas ventas prohibidas con estos ilícitos sobre todo a los menores de edad bueno y ahora vamos a tomar el contacto con nuestra compañera de trabajo que también se encuentra ya en terreno para contarnos lo que está pasando Francisca Balmaceda y Fundación TEA está convocando a la comunidad para que los acompañe este 2 de abril en la caravana por el Día Mundial de Conciencia sobre Autismo esta se realizará en vehículos para evitar las aglomeraciones muy buenas tardes Katy ¿cómo estás? mira nosotros tenemos información muy relevante porque como sabemos el día 2 de abril es el Día Internacional del Autismo y para eso se vienen un montón de actividades que nuestra amiga Ruth Campos nos va a contar ahora bienvenida muchas gracias por conversar con nosotros bueno sabemos que como organización también ustedes llevan un tiempo funcionando conversemos sobre eso y qué actividades se vienen y cómo la gente puede participar en ellas hola Fran, gracias por darnos este espacio bueno, agrupación TEA quiere hacerles una invitación a la comunidad tanto rural como urbana a ser partícipes de los que quieran y estén dentro de la condición espectro autismo o vayan camino a ella ya para el día sábado a las 18 horas vamos a tener la primera reunión donde se les van a dar la bienvenida a todas estas familias familias nuevas que están dentro de esta condición nuestra agrupación se formó para apoyo contención orientación ya entonces viendo que ahora viene el 2 de abril bueno nosotros vivimos en la condición los 365 días del año pero hay que hacer conciencia y llegar a todas esas familias que a lo mejor no saben por qué procesos están pasando y aclarar que es una condición que quiere decir que la persona nace y va a morir con esto si con el apoyo podemos avanzar como en todo entonces más que nada es eso sábado 26 a las 18 horas y nuestra marcha que este año decidimos hacer caravana va a ser en automóvil el día 2 de abril a las 14 horas aquí nos reuniremos en la plaza de armas para todos que quieran acompañarnos con globitos con lo que quieran en sus autos la frase que más los caracterice como familia en este caso por ejemplo ustedes como agrupación ¿cómo apoyan a las familias? porque sabemos que de primera quizás es complejo entonces ustedes que ya lo están viviendo ¿cómo ayudan a las familias nuevas? ¿cómo las orientan? bueno ahí vamos porque hay familias que llegan en cero hay familias que ya llegan con diagnóstico entonces son distintas entonces cuando ya vienen como solamente con dudas se les va orientando qué pasos a seguir dónde tienen que llegar cuál es la primera instancia neurólogo psiquiatra depende la situación CESFAN y así vamos más que nada orientación y apoyo contención y en este caso también porque sabemos que ustedes ayudan a las familias pero ¿cómo la comunidad u otras entidades los pueden ayudar a ustedes como organización TEA en este caso para que puedan seguir ustedes haciendo su labor tan importante? bueno también vamos a hacer un llamado a todo el profesional que quiere trabajar voluntario con la agrupación enriquecerse de experiencia a través de nuestros niños y niñas entonces se hace un llamado para todo el profesional que quiere incorporarse este año 2022 a nuestra agrupación para hacer apoyo para ambos lados para que ellos se enriquezcan y nosotros nuestros hijos puedan tener apoyo profesional ya con la municipalidad tenemos un convenio dental eso quiere decir que nuestros niños en la clínica dental la nueva que se inauguró hace un año más o menos tienen atención los días jueves todos los niños de la agrupación perfecto y en este caso ¿cómo las familias se pueden acercar a ustedes? quizás muchas personas te están viendo la pantalla ¿cómo se pueden acercar a ustedes para obviamente ser parte y recibir la ayuda y la orientación? tenemos por redes sociales agrupación TEA San Javier esa es la primera instancia como que está más a mano el día sábado 18 horas nuestra salita está ubicada en calle Serrano al lado de oficina seguridad ciudadana en el portón negro y ahí los vamos a estar esperando presencial para conocerlos y darle esta gran bienvenida a esta agrupación entonces también aprovechamos de hacer un llamado para que los acompañen en la marcha y así va la invitación entonces para la cita de mañana entonces una para obviamente la marcha de la próxima semana claro y además para que sepan que no están solos que aquí estamos que estamos para apoyarlos respetamos a las personas que no quieren etiquetar a sus hijos pero es necesario salir a la calle hablar del ley de autismo de las necesidades que tienen nuestros hijos y para que puedan avanzar dentro de la sociedad que los profesionales no están preparados para esto entonces tenemos que trabajar en conjunto para que esto vaya marchando bien y sean unas grandes personas en su futuro muchas gracias por conversar con nosotros el día de hoy entonces ya lo saben mañana la cita es a las 18 horas y el día 2 de abril en el día internacional del autismo va a ser a las 14 horas acá en la plaza de armas quedan todos invitados a apoyar esta causa ojo que va a ser caravana va a ser en automóvil para así obviamente evitar aglomeraciones y que cada uno vaya cómodo también de esta forma nosotros también Katy me despido y vamos a seguir ampliando nuestra edición central de voz regional que tengan buena tarde bueno la invitación está hecha para este sábado 2 de abril a las 6 de la tarde ya saben que se va a realizar esta caravana para poder también acompañar a todos estos padres a toda esta fundación TEA que está convocando para que puedan todos acompañarlo este día sábado 2 de abril bueno y con esta noticia yo también le quiero contar a usted que siempre va a tener beneficios en cuando usted esté en TV Cable Loncomilla o Multicomaule porque TV Cable Loncomilla y Multicomaule tiene el agrado de informar a sus abonados que Canal 30 Televisión ha abierto las multiplataformas pudiendo disfrutar de toda nuestra programación en la página Canal30.cl del mismo modo en la misma página se podrá encontrar una radio online llamada 30 Radio con programación 24 7 de diversos géneros musicales TV Cable Loncomilla y Multicomaule y Canal 30 Televisión 21 años conectando a los maulinos y nosotros de esta manera los invitamos a todos ustedes a continuar en la sintonía en toda nuestra programación propia que tiene Canal 30 Loncomilla ya lo sabe después de las informaciones viene la música latinoamericana y a eso de las 4 de la tarde nuestro compañero Yanko Morales va a estar con el 30 de ayuda y toda nuestra programación porque hoy día aparte de eso de las 22 horas un nuevo concurso la suerte un programa que va a conducir ahí Mauricio Gutiérrez a eso de las 22 horas con concurso con llamados telefónicos así es que no se puede perder este nuevo programa de entretención de muchos regalos y sorpresas que van a tener a eso de las 22 horas siguen la compañía de Canal 30 Televisión sigue mucho más programación cuídese que tenga una buena tarde ¿cómo están? ¿Sabes por qué estoy aquí? Porque quiero hacerte una invitación Este viernes y todos los viernes La noche de tu suerte Un programa de concurso y entretención Por las pantallas de Canal 30 Ya lo sabes, viernes 22 horas La noche de tu suerte Solo por las pantallas de Canal 30 La noche de tu suerte